Los contactos preliminares realizados por el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC que permitieron delinear una agenda de negociación se habrían realizado en Venezuela y Cuba, esto según el diario El Tiempo de Bogotá. De acuerdo al medio local, una reunión se habría desarrollado en el estado Barinas con la ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez. En La Habana habrían sostenido unos 10 encuentros con el aval del gobierno de Raúl Castro. Según el diario, en esos encuentros que el presidente Santos confirmó el 27 de agosto, se acordó una agenda de negociación de seis puntos que será discutida en Cuba luego de que en octubre se instale una mesa de negociación en Oslo.